A perros y motorales, andan al sentido lerita, que arriba del ojo de agua están a vaquilla muerta. A perros y motorales, andan al sentido lerita, que arriba del ojo de agua están a vaquilla muerta. A perros y motorales, andan al sentido lerita, que arriba del ojo de agua están a vaquilla muerta. del ojo de agua, esta navajilla muerta, te dirás al capral, que se venga por la niña, en la puerta del perral, me endoriza la vaquilla. Música Venirás a la vaquilla, que se baje del mogote, que ya se le muere de hambre, me se rota a pirote. Venirás a la vaquilla, que se baje del mogote, que ya se le muere de hambre, me se rota a pirote. ¡Ay, la, 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 la! ¡Pedirás a la maquilla de ese mancho y de el mojote! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ellécele, maravillando, el becerro, el caminote! ¡Para ahí viene el caporal! ¡Para ahí viene el laderiano! ¡Un becerro traje pie! ¡Y otro becerro traje pie! ¡Y otro becerro traje y canto! ¡Un becerro traje y canto! ¡Tú lo de al disco! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Tú be, sube! ¡Sube, la yüzden... ¡Tú, lapunkt tu ha visto la escalera de la creña! ¡Sube! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!